¡Ay! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Un abrazo para todos nuestros cibernautas en el mundo entero! ¡Un abrazo, besos y un apretón de manos para todos nuestros fans! Nuestros seguidores del Saludo de Daniel en nuestro canal de YouTube y en las diversas redes sociales. Les habla Daniel Osorio Martínez, hoy 18 de enero de 2023, para hablarles de un quinceañero hoy. Hoy es sinónimo de crack polivalente. Estamos hablando de Juan Fernando Quintero Paniagua, más conocido como Juanfer, Quinterito, como ustedes lo quieran llamar. Hoy está cumpliendo tres décadas, 30 años de edad, nacido en la ciudad de Medellín y criado, creció en la comuna 13 de la capital de la montaña, por los lados de San Javier, Santa Mónica, El Salado, los diversos barrios que se conglomeran allí en la comuna 13 de la capital antioqueña. Hablar de Juanfer es hablar de un hombre diferente, es hablar de un crack, es hablar de un hombre que marca diferencia en los momentos claves. No tiene que jugar todo un partido para que en una de esas genialidades marque la diferencia. Empezó su carrera en la cantera de héroes, en el cuadro envigado fútbol club, club con el que salvó la categoría en el año 2010, en la promoción antedeportivo pasto. Nueve goles anotó en su carrera con el cuadro naranja, estuvo por tres temporadas, 2009, 2010 y 2011. No sé, qué podemos decir de Juanfer, de este crack del fútbol internacional, que ha marcado, ha jugado 375 partidos, ha marcado 71 goles y 67 asistencias. Son cifras envidiables para un volante ofensivo. Y digo, ¿por qué polivalente? Porque también es dedicado a la música. Es un artista que ha sacado también sus éxitos con reguetoneros de la talla de Maluma. Maluma tiene una estrecha amistad, una gran amistad con Maluma. Lo conoció cuando él jugaba en las divisiones inferiores de Atlético Nacional en Maluma y Quintero con el envigado fútbol club. Además, en 2015 ingresó como cantante reguetón, o sea, paralelamente a la faceta futbolística, y haciendo un remix con Element Black en la canción Cibernauta. Y un año después, o sea, en el año 2016, con Luigi B21 Plus, la canción No Te Enamores. También cinco años después, Quintero volvió al estudio el 8 de octubre de 2021, lanzó Guille 2.0 con Element Black y Rayo Antovi. Y el 20 de mayo de 2022, o sea, ya va a ser un año, lanzó su IP titulado Fe con Nathaniel Profeta y El Filipe. Eso ha sido la faceta musical. Y empezó su faceta futbolística con el envigado fútbol club, como les venía diciendo. Después del paso por el naranja, tres temporadas, llegó Atlético Nacional 2012, al Pescara 2012-2013, club italiano. Después al Porto entre 2013 y 2015. Luego, entre 2015 y 2016, estuvo en el Stade France de Francia. 2017, con el cuadro deportivo independiente Medellín. Además, estuvo por el River Plate de Argentina, cuatro temporadas. 2017-18, 2018-19, 2019-2020 y la más reciente, 2022. Antes de llegar arriba en el 2022, estuvo en el Zanzan de China en el 2021. Y ahora llega como la rebombante contratación, la flamante contratación, la contratación bomba del 2023 al Atlético Junior de Barranquilla. Fue presentado con bombos y platillos el día domingo en el Estadio Metropolitano, ante un estadio prácticamente lleno, en la Ciudadela 20 de Julio, que es el barrio donde está situado el Metropolitano Roberto Meléndez. Juanfer Quintero, recordemos que no estará en las dos primeras fechas del fútbol profesional colombiano, con Junior visitando a Águilas Doradas en el Alberto Grisales de Río Negro y recibiendo al Deportivo Independiente Medellín, uno de sus equipos, en la capital del Atlántico. Partido que se jugará el domingo 29 de enero. Junior jugará el día 26, jueves, frente al cuadro de Águilas Doradas, en condición de visitante. Le pega muy bien a los tiros libres, tiene un gran remate de media distancia, tiene una técnica mágica, única, envidiable, para cracks del fútbol internacional. Los títulos más importantes de Juanfer. Fue reconocido como gran jugador del suramericano sub-20 en Argentina 2013. Cinco goles anotó con la tricolor. El mejor jugador marcó una gran diferencia en el título último de Colombia en el Juventud de América, que a propósito comenzará mañana en nuestro país, en Cali, y luego el hexagón al final en Bogotá. Otro de los reconocimientos. Bueno, fue el mejor jugador de la final de la Copa Libertadores de América, con el cuadro de River Plate, cuando derrotó a Boca Juniors en la final celebrada en Madrid, España, en el Estadio Santiago Bernabéu. En el 2013, entonces, en la sub-20, fue el mejor jugador del suramericano, el mejor jugador de la primera fase de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Turquía, mejor gol de ese mundial. Fue el segundo mejor gol de la Copa del Mundo de Rusia en el año 2018. Recordemos que le hizo un gol al seleccionado nipón en ese mundial, que le dio Colombia 2-1 en el primer partido, pero después se recuperó. Fue el mejor del equipo ideal de América, según el diario El País, de Montevideo, en el 2018, y miembro del equipo ideal de la Superliga Argentina 2019. Tuvo dos lesiones bastante graves. Una en el 2010, cuando le rompieron la tibia de manera criminal, la patada que le metió el señor Germán Mera, del Deportivo Pasto, que lo mantuvo alejado de las canchas por cuatro meses, volvió para el torneo de apertura de 2011, y la segunda lesión fue con River Plate en la rodilla en el año 2019. Estuvo ocho meses por fuera de las canchas. Estas fueron las dos lesiones que ha tenido Juanfer Quintero en su historia. Entonces, campeón con River de la Libertadores 2018 de la Recopa 2019, campeón con nuestra selección 2013 del Sub-20, también campeón con Atlético Nacional 2012 de la Copa Colombia, cuando vencieron la final a Millonarios. La Supercopa de Portugal con el Porto en el 2013 y en el 2017. Supercopa Argentina y la Copa de ese país en 2019 con el equipo de la banda cruzada. Ese es el palmarés de Juan Fernando Quintero, que anotó dos goles en Copas del Mundo, uno en el 2014 y el otro, cuando le ganaron a Costa de Marvill, y el otro gol se lo hizo al seleccionado de Japón. Hubo siete partidos en la Copa del Mundo, jugó ocho partidos en las eliminatorias, uno para el 2014 y el otro para las eliminatorias a Qatar. En el 2022 jugó siete partidos, pero no convirtió. El último gol que anotó con la Tricolor fue un amistoso ante Honduras en el 2022. El equipo de Colombia en la selección la dirigía a Reinaldo Rueda Rivera. Así que eso es lo que les tenemos del gran Juanfer Quintero. A grosso modo, ¡Feliz cumpleaños, Juanfer! ¡Feliz cumpleaños, mi llave! Muchos éxitos con el Atlético Junior en la temporada 2023, donde también va a disputar Copa Colombia, y por supuesto la Copa Sudamericana ante el Deporte Stolima, en la ciudad de Ibagué, en la primera ronda. El Junior de ganar avanzará a fase de grupos. Así que éxitos para Juanfer y para obviamente todo el plantel barranquillero de cara a esta temporada. Bueno, señores, un abrazo para todos ustedes. Y está felizmente casado Juanfer Quintero. Me faltaba esta nota rosa con Joana Osorio desde el 2012. Están juntos y en 2016 se casaron. Tienen una hija de 10 años de edad. Se conocieron cuando Quintero militó en el cuadro atlético nacional. Un abrazo para todos. Se les quiere. Bendiciones. Comenten, denle like si les gustó este video o un dislike. Nosotros no nos enojamos y por supuesto los queremos con toda el alma. Y síganos en nuestras redes sociales también como arroba el saludo de Dani en Twitter y también en el Facebook, en el Instagram, en LinkedIn y en mucho y mucho y mucho más. También nos pueden contactar vía WhatsApp por alguna duda, alguna inquietud del deporte local, nacional e internacional a nuestro estilo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo para todos y felicidades para Juanfer Quintero.